para hoy pajitas de red chicken pollo voy a empezar a filetear el pollito así nomás que quede por la mitad de grueso pues y ahora vamos a cortar en tiritas otro les voy a enseñar con qué lo voy a sazonar también agarre unos descongele unos muslitos para ponerle muslo para que de más ya ven que el muslo da mucho sabor pues si me entiendes o voy a quitar el huesito y voy a meterle muslo también a las cajitas y ya tengo el muslito y las pechuguitas cortaditas voy a meter aquí en este bowl en este bowl a esto le voy a echar pimienta al gusto black pepper pimienta le vamos a echar también su puñito de sal aquí salecita vamos a agarrar orégano también le voy a echar orégano esto le voy a echar este comino molido también comino molido esto un poquito una media cucharadita de esta era le voy a echar paprika también para que chili flakes también poquitos flakes de chile nomás poquitos porque si no las niñas nomás no van a querer comer también le voy a exprimir un limón a esto un limoncito y a revolverse a dicho que se conozcan los sabores aquí o le falta ajo se me está olvidando el ajo también vamos a cortar los ingredientes que va a llevar los elegidos pues alguien me había comentado que le tenía que pedir permiso a la cebolla de cortarla y le dije te puedo cortar para que no me haga llorar y me le pedí permiso que no a ver cómo me va eh cebollita te puedo cortar cebollita te puedo cortar no oye vámonos reacido ya le quité toda la tecate aquí me sé que ya empecé a llorar una cebollita morada va a usar también vamos a cortar como unos mini chiles morrones los morrón no sé cómo se llaman estos chiles no son morrón pues pero si viene siendo morrón chiles de los minis ya te hablan tienen hambre hoy 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 chau y vamos a cortar en así larguitos estoy usando naranjados y rojos y un camarillo también porque se me andaba llevando a poner los frijoles a calentar a mendoza ahora sí aquí tenemos todos los bell peppers voy a poner un platito igual que la cebollita pues lo voy a poner un ladito también se me antojó ponerle champiñones una que otra persona va a decir pero no lleva champiñones a mí se me antoja así le pregunté a doris también a ella se me antoja así a mi mujer vamos a agregar champiñones porque no así es nomás estos ingredientes por ahorita esto va a ser uno con todos los ingredientes le voy a hacer una sopa de arroz también a mi familia vamos a hacer narjoje para el arroz vamos a echarle cebolla y tomate obvio más que tomate verdad dos tomates enteros lo voy a echar unos dos dientes de ajo y la vamos a echar con su medio de pollo y aquí lo vamos a poner a hacer la sopa de arroz también vamos a echar aceite todo esto primero aquí ya que está caliente la cazuela ya enjuague el arroz y lo saqué a secar al sol eso lo vamos a poner aquí esto aquí ya quedó doradito y como ya saben a mí me gusta echarle cilantro en un ladito vamos a hacer como un guacamole también vamos a aventarle cebollita aquí el de éste a un bol le voy a exprimir limón para que se vaya cociendo la cebolla le voy a echar también lo que viene siendo todo un aguacate voy a machucar el aguacate le vamos a poner su respectivo jitomate también le vamos a poner pimienta pimienta y también le vamos a echar poquita sal se hubiera mirado mejor si le hubiera puesto cebolla morada pero ni pegas ahora si lo voy a poner poquito aceite aquí ya dejé marinando esto con más de una hora le voy a echar poquita mantequilla también poquita mantequilla le voy a echar un chorro de vino blanco para cocinar un poquito nomás y lo voy a tapar un rato con esto uno de esos ahí nomás todo va saliendo el jugo de éste acá en este otro lado le voy a echar un chorro de mantequilla aquí se irrita vamos a llevar la cebollita encima el chile morrón vamos a darle vuelta a todo esto y también le voy a echar los champiñones poquita pimienta salecita todo esto y paprika para que agarre el colorcito y a revolverse adicto vamos a mezclar todo ya cheque el pollo el pollo ya está vamos a dar una mezcladita a todo esto que sigues cocinando el chapiñón esto ya se coció vamos al bol si vamos a empezar a servir aquí vamos a echarle frijoles de loya también aquí en un ladito frijoles de loya y le vamos a echar su pollito ahí fajitas frijoles y arrocito quien tenía mucha hambre dale si yo tengo mucha hambre papi aquí está el guacamole baby deja saco una salsa y aquí está una salsa verde bebe que eso mi mamá la que estaba aquí estaba buenísima para los tacos y así mi platito para empezar con una salsita por encima provechito a todos eh provecho es la gana es la gana la tubera ya tuvo mal mis amigas familia que tal están las fajitas muy ricas a mí me encantaron también te gustan la gana que tal Bueno Que bueno Provechito a todos Provecho